Una de la tarde ya con 19 minutos y regresamos con la información. Lo que le voy a leer a continuación a usted, en verdad se va a asombrar, porque imagínese, en Tlatizapan, Morelos, un universitario intentó degollar a su maestra, quien quedó gravemente herida. Eso ocurrió en la Universidad del Bienestar Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Bonifacio García. Mi querido Pedro Tonacci, ¿cómo estás, amigo? Muy buena tarde. Un joven alumno de la Universidad Bienestar Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Bonifacio García, del municipio de Tlatizapan, intentó degollar con un arma blanca a su maestra, Yatsiriene, quien quedó gravemente herida y fue trasladada a un hospital. La universidad se localiza a un costado de las oficinas de la Fiscalía Regional Sur de Morelos, pero fueron los vecinos quienes detuvieron al atacante luego de que intentó darse a la fuga por la Sierra de Montenegro, que está a espaldas de esa universidad. La Universidad del Bienestar hasta el momento no ha emitido comunicado alguno de lo ocurrido al interior de sus aulas. Pese a que no hay clases, alumnos acuden a regularizarse y se presume que esa era la razón por la que estaba presente el joven y la profesora. Vecinos de la zona se organizaron para capturar al atacante al que dieron alcance cuando trataba de alcanzar una zona de arbustos y esconderse. En ese momento cayó de una cerca de piedra y lograron asegurarlo. Al momento de quedar detenido, dijo llamarse Ernesto N. y ser alumno del segundo semestre de la Especialidad de Patrimonio Cultural Única Carrera que se imparte en dicha universidad. Para Imagen, Pedro Tonantzin. Gracias, mi querido Pedro Tonantzin. Y le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación perfira declarar la invalidez del registro público de agresores sexuales de la Ciudad de México donde se debe de incluir el nombre de la persona sentenciada por delitos sexuales así como su área, fotografía y nacionalidad hasta 30 años después de...